Pienso con esta última pregunta, la que parece más sencilla de responder. ¿Cabe la posibilidad, si algo le hicieron al chiquito, que Loan esté dentro de la denominada zona cero todavía? Y a ver, con todos los reasletajes que se hicieron, los perros con RH y demás, no han encontrado ningún tipo de elementos. Sobre todo con los perros de RH que recordamos que son los perros de breastes humanos. Sería poco probable que esté nuevo, por lo menos es mi sensación o mi opinión. Conecto esto y quedate, Rafael, porque voy a ir y venir, vas a ser parte fundamental de este programa hoy. Hugo, a propósito de esta nueva pericia que nos decían que van a realizar, o que ya están realizando, ya están cargadas, de barrer un poquito más los movimientos de los celulares de dos hombres que son ineludibles, Benítez y Ramírez, son de los adultos que realizaron la maniobra de ir con los chicos hacia el naranjal, situación desconocida para el papá. ¿Lo llevaron con la excusa de la naranja o porque quisieron alejarlo hacia esa zona? Y ahora nos dicen que van a barrer. Bueno, estamos depositando demasiada expectativa. ¿Con cuánto rango puede barrer? Si mostramos la imagen después, la de la zona cero, ¿con qué rango puede realmente darte la precisión de un teléfono y de alguien moviéndose por el medio del monte? Hugo, y te saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es muy difícil determinar la ubicación justa. Muy difícil. ¿Por qué? Porque la ubicación que te da la antena de los celulares es la ubicación del lugar que esa antena toma. El ejemplo más claro es, estamos vos y yo en un campo y yo estoy en la casa, por ejemplo, en la casa de Catalina y vos estás en el naranjal. La ubicación que te va a dar la antena, tanto para tu teléfono como para el mío, es la misma. Porque es el radio de cobertura de la antena. Es muy difícil, muy, muy difícil identificar exactamente el punto donde uno está ubicado. A ver, vamos a utilizar cosas que la gente en su casa conoce. Viste que es muy habitual ahí donde uno tiene hijos, en etapa adolescente, en la facultad, que uno dice, che, ya estoy volviendo a casa y te mandan la localización con movimiento. Y vos vas viendo por dónde se va moviendo. Es más, hasta si de repente está en un colectivo, vos decís, che, ya veo que está llegando. Se está moviendo. Me voy yendo a la parada para esperar. Acá, en el medio del campo, ¿se puede algo así? ¿Me estás preguntando si se puede algo así? Sí se puede algo así. ¿Por qué? Porque lo que te está dando la ubicación es el Google Map que vos tenés configurado en el teléfono. Entonces, me estás pasando a mí la ubicación donde estás y el mismo satélite te va ubicando en el lugar. Bien. Entonces, si de repente estuviesen todos los teléfonos con la configuración habilitada del Google Map, probablemente te dé una ubicación más exacta. Decime, Rafael. No, te decía de la ubicación. Y justamente es una pericia que falta todavía y que se ha solicitado y después se ha dado lugar. De lo que se llama el tracker. El tracker que te permite Google a ver todo el recorrido que hiciste. Se pide del día 13 y el día 14 de junio de todos los teléfonos de los imputados. Pero todavía no lo tenemos eso. Hasta ahora lo único que tenemos son las señales de las apenas. No, pero se ha pedido, se ha pedido esto y la jueza dio lugar y obviamente se ha solicitado a Google. ¿Por qué? Ah, y también todos los imputados han autorizado porque tienen que dar su usuario y su contraseña. Siempre y cuando hayan tenido habilitada la ubicación. Rafael, esto condemos a la gente. Es importante, perdóname, es importante lo que dijo. Siempre y cuando tengan habilitada la ubicación y hay teléfonos que son de vieja data, de vieja denominación, y a lo mejor no tienen la posibilidad de habilitar la ubicación. Y además, tengamos en cuenta que no fue cualquier jornada, porque en un pueblo donde nunca pasaba nada, ese día pasó de todo, también tuvimos un incendio, que nos dicen que en algún momento hizo caer la electricidad, la electricidad impactó también en el funcionamiento de alguna antena, por eso también nos explicaban que algunos teléfonos quedaban siendo tomados por otras antenas, más alejadas de 9 de julio, en realidad no era porque esos teléfonos estuvieran cerca de esos lugares, sino porque el teléfono, Sorbo siempre nos lo explica, rastrean, rastrean, bucas, bucas, son de alcahuetes. Si vos sos trampero, lo tenés que conocer, que siempre están buscando y siempre te están mandando y activando alguna alerta que pueda darle señal. Mirá, acá me está escribiendo el ingeniero Fernando Cirera, especialista en telecomunicaciones, y me dice, una estación base tiene antenas que brindan un área de cobertura, todo celular dentro de esa área de cobertura se registra en la red a través de un canal de control, quedando esa información registrada en una base de datos, hasta tanto el celular no se vuelva a mover, pero no se vuelva a mover de dónde? Del radio de cobertura. Acá la lupa estaba puesta en principio en Benítez y Ramírez por razones obvias, fueron al naranjal de tres adultos que fueron y que llegaron a ese lugar, porque nos cuenta Laudelina que se pegó la vuelta antes, Camila también, entonces está puesta la lupa en ellos. Ahora, cuando hicieron este pedido, también Burlando presentó un escrito y dijo, che, lo quiero para todos, lo quiero para todos, porque ahí es donde cuentan que durante horas estuvieron de manera abnegada. Ramírez ha llegado a decir que se le agotó el cuerpo, que ya no le dio más el alma de tanto buscar en un lugar que además él no conocía. Conocía la casa de la abuela, pero no conocía el monte. Bueno, Burlando y varios son los que quieren saber, che, ¿les tenemos que creer que se movieron por donde se movieron? Porque lo último que tenemos, por cierto, querido Jorge Alarcón, y te incorporo al análisis y a tu mirada, es, por cierto, la foto de las 13.52. Ese es un documento objetivo, es lo último que tenemos en la causa que nos dé cuenta objetivamente del OAN. 13.52, la foto, yendo hacia el naranjal. Y después todo lo demás lo tenemos que reconstruir por relatos de gente en la que está imputada y detenida. Entonces ya no podemos creer si lo que nos dicen es verdad. Y el entrecruzamiento, movimientos de los teléfonos. Jorge, ¿qué mirada tienes de esto? Esa imagen del medio demuestra lo que es donde se llevaron a LOAN. Hay arbustos, sí, pero después es todo llanura, con pasto alto, sí es cierto. Pero hay que decir también una realidad. Mirad, dos peones, esto Rafael me lo va a saber reconocer, dos peones en 200 hectáreas cuando se pierde un ternerito recién nacido, en dos horas lo encuentran. En ese lugar, dos horas buscando un ternerito que no se mueve, que está tirado. Es el tiempo que tardan dos peones en encontrar un ternerito. ¿Ustedes creen que no lo hubieran encontrado a LOAN? Pues yo digo que se puede haber perdido, Rafael, a ver si uno... Pero perdido en el sentido, como se te puede perder un chico en una plaza, o en una playa, o en algún lugar que por ahí la gente más que no es de Corrientes pueda identificar, se te pierde de vista, pero alguien te lo encuentra, o vos lo encontrás una vez que salís de ese lugar arbolado. Rafael, quiero empezar a recorrer con vos. Dame tu mirada sobre esto y vamos a recorrer quién puede ser el cuarto hombre. A ver, con relación a esto, tuve varias veces en el lugar, inclusive hay un monte de tupido, digamos, de costado. Es raro que un niño ingrese ahí. Aparte de LOAN, en varias oportunidades hablé con el padre, además me decía, no le gustaba demasiado el campo, no le gustaba el monte, porque inclusive cerca de la casa LOAN hay un monte, y él me decía, mira, LOAN nunca fue ahí. Así que esa posibilidad dejamos descartada. Y como bien lo dicen, ¿cuánto puede caminar un niño? Recuerdo que cuando recién llegué, a los dos días, hablé con los tíos de LOAN por parte de la madre, de Peñido Novera, que son baqueanos de la zona, y que recorrieron esa noche absolutamente, entonces, es imposible que el nene esté ahí. Recorrimos de palmo a palmo, ¿y cuánto un niño puede caminar? Es imposible. Es más, a nosotros se nos dificulta, siendo hombres de campo. Imaginás un niño que encima no le gusta el campo, ¿cuánto puede estar ahí? No estaba. Ya insistían en que no estaba en el lugar. Perdón que me intervengan, lo que dice Rafael es muy importante. Yo por eso nombré los dos campesinos que tardarían dos horas en encontrar un ternerito. La gente que es baqueana de la zona, no son peritos, no son ingenieros, no tienen estructura, pero lo hubieran encontrado a LOAN, porque conoces ese campo como la palma de la mano. Entonces, no nos mientas más. A LOAN se lo llevaron, que algunos de los familiares o estas personas que estaban ahí tienen que ver con este hecho, sin lugar a dudas. Pero se lo llevaron. Quiero empezar a recorrer, Rafael, porque hoy decíamos en la presentación, vamos a romper todo y vamos a empezar de cero. En este viernes, en que estamos también en un ratito acompañando a José y a la familia en una marcha acá en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tratar de despejar toda nuestra mesa de trabajo y vamos a volver al lugar donde todo empezó. Y uno de los interrogantes que yo tengo y lo quiero incorporar al licenciado Greco es, te digo la verdad, yo hubiera creído que ya a esta altura alguno de los detenidos, y no estoy hablando, por favor, de apremios ilegales, de que como en algún momento se pidió, che, ¿por qué no los apretan? ¿Por qué no los ablandan un poco para que canten? Esto se lo puede permitir por ahí la gente bienintencionada de la calle que dice, che, alguno tiene que saber, alguno tiene que hablar, ¿por qué no los ablandan un poco, no los apretan un poquito para que canten? Sin entrar en situaciones que bordan la ilegalidad o directamente significan metodologías ilegales de triste historia en nuestro país. A mí me llama la atención que alguno no se haya podido ya quebrar. Dame un segundito, Rafael, que lo incorporo al licenciado Greco y voy con vos. Hola. Bueno, evidentemente el miedo que debe haber en el afuera debe ser más importante que el miedo que puede haber en el adentro. Exactamente. A mí me parece que cuando aparecen y hay hijos afuera el silencio no solamente se torna preventivo sino que tiene que ver con un cuidado hacia los que no están. Esa es mi teoría. Yo creo que inevitablemente nadie va a estar sabiendo algo de la verdad siendo inocente. yo creo porque lo he visto en otros casos de pericias psicológicas el afuera presiona mucho para el silencio. Cuando el silencio y cuando el miedo es más fuerte que la verdad bueno el silencio es lo que aparece. Está bien, pero ¿sabes? Mirá, me encanta porque la gente está enganchada y nos hace preguntas de las más sencillas y plagadas de sentido común. Te dice che, si de los siete que están detenidos seis que estuvieron en el almuerzo tres son matrimonios el séptimo es alguien sospechado de encubrir que es el comisario Maciel si alguno de ellos no fuera parte desde el lugar de la inocencia por ahí se quiebra y habla cuenta algo en función de los demás si sabe en los siete inclusive un comisario se pondera más el miedo a lo que pueda pasarse claro ¿sí? Claro, salvo por eso está bien lo que pregunte a la gente porque me parece que hacemos un ejercicio de inocencia y ingenuidad con las preguntas y las preguntas más sencillas son las más profundas muchas veces siempre porque indudablemente en el afuera hay factores externos nadie quiere estar inocentemente salvo que tengas hijos salvo que tengas familiares salvo que pese una amenaza narco y que pese una amenaza de muerte hacia tus familiares evidentemente es bastante probable que sea peor el afuera que el adentro absolutamente y te pregunto Claudio ¿hasta cuándo se puede mantener un silencio estampa? ¿hasta cuándo se puede mantener esa confabulación de silencio entre todos los involucrados? si digo si entre todos ellos saben una verdad porque a lo mejor nosotros estamos suponiendo que todos saben la verdad pero supongamos que eso es así ¿hasta cuándo se puede mantener ese silencio o ese ¿cómo se dice? cuando entre todos se confabulan para no abrir la boca si un encapsulamiento a ver muy buena pregunta Hugo nuestra mente funciona en momentos de máxima de máximo estrés desde un lugar muy básico que es el cerebro reptiliano que es el cerebro que funciona desde la supervivencia acá los detenidos están en un modo supervivencia esto significa que es altamente improbable que se quiebren porque cuando se pierde el instinto de supervivencia ya no hay más nada que hacer entonces ¿hasta cuándo? bueno estamos yo creo en lo más primitivo que nos identifica como seres humanos que es entre la vida y la muerte una declaración Rafael vuelvo a vos que querías comentar algo y después quiero recorrer empezar a recorrer con vos y los compañeros el análisis de quién es el cuarto hombre decime que te interrumpí en un momento quería dos cosas primero que son ocho imputados son ocho son ocho las personas que están imputadas porque recordamos que Francisco Méndez sigue imputado más allá que recuperó la libertad pero sigue sujeto a la causa no y lo otro que decían los premios ilegales tanto Benítez como así también Ramírez en algún momento Carlos Pérez ellos denunciaron a premios ilegales cuando fueron desde sí se volvió en un momento como un clásico a todos pasó aquello que es una práctica desgraciadamente tan habitual como que los ablandan para que canten para que señalen a alguien o para que reconozcan alguna cuestión propia sin embargo hasta acá todos aguantaron nada de esto ocurrió no por eso te decía pero al principio cuando recién fueron detenidos ellos mismos por parte de la policía ellos cuentan inclusive algunos se le ofreció dinero también para que señale a una u otra persona sí, sí, sí lo hemos señalado varias veces acá hemos repasado en extenso esas declaraciones más aún a la propia Laudelina no por apremios ilegales no por golpes no en ese sentido que sí lo denuncian los tres varones haber recibido los tres detenidos varones sacando al comisario Maciel es más en algún caso lo apuntan a Maciel como responsable de esa situación pero hasta Laudelina con la teoría del accidente es el día de hoy que sentada acá su abogada actual Chiribín nos dice que aquellos famosos 50 mil pesos con que le dijeron como para que tenga algo pobre porque le cortaron la asignación universal por hijos para que tuviera algo a promesa después de ser ayudada en una cantidad un poco mayor esos 50 mil pesos todavía están los tiene en la cárcel de Ceisa hay un acta que hicieron como hacen cualquier persona que llega detenida con la ropa con la que llega si tiene un reloj si tiene dinero si tiene una billetera consta ahí 5 billetes de 10 mil pesos que todavía están Bobby Laudelina sostiene todavía la teoría o la hipótesis del accidente pero acá la pregunta es Laudelina la sostiene ¿por qué? porque Codazzi se lo puso pero después se desdijo ya en sede judicial ya se desdijo ¿y cuál es la verdad actual de Laudelina? todavía no la sabemos no la última que declaró es que sospecha de su marido ¿no Rafael? Esa sí ella dijo que fue coaccionada para dar este testimonio en corriente capital fue coaccionada para hacer antirruinco dijo que desmintió el hecho del accidente porque recordamos que también de alguna manera se autoincriminó cuando dijo que ella implantó el botín ya queremos ver y empezar a recorrer las hipótesis de quién es el cuarto hombre con algunos nombres incluso porque la familia tiene un nombre por ejemplo y además vos que conocés Rafael el terreno nos vas a ayudar desde donde además podría haber entrado en esta historia para extraerlo a loa decime Jorge no quería decir Rafael algo que es muy importante en corrientes es muy importante en las provincias de corrientes que son los apremios ilegales señoras y señores yo lo voy a decir con todas las letras cuando la policía de corrientes te agarra los apremios ilegales son normales que en este caso se estén cuidando es otra cosa y quiero preguntarle a Rafael ahí la justicia está cuestionada la policía está cuestionada la política está cuestionada y la iglesia en corriente una ciudad tan católica como 9 de julio y hubo algún inconveniente con el cura de 9 de julio ¿dónde está el cura? no, no luego quedó desestimado esta situación y también hubo por ahí una cosa bastante importante que me parece que se dijeron demasiadas cosas inclusive en algún momento en algunos meses dijeron que lo tenían debajo del altar cosas inconcebibles hay que también separar un poco la paja del trigo con relación a la iglesia hace no hace mucho tiempo a través del arzobispo de corrientes dio un comunicado y también el obispo de la zona en relación a que se esclarezca el caso de Loan inclusive estuvo la hermana Marta Pelón y en otras cosas en diferentes marchas pero te acordás Rafael también y en la línea de lo que pregunta Jorge porque está bien que lo traigas a colación porque ya nos hemos olvidado de algunas cosas en los primeros días y cuando se cuestionaba por ejemplo el comisario Maciel el vínculo con el cura si el cura le había prestado o no por ahí la casa parroquial para vivir o dormir también circularon fotos de alguna camioneta puesta de culata en la puerta de la casa parroquial y de la iglesia incluso como llevándose cosas de allí ese episodio me parece que nunca quedó debidamente aclarado a ver con relación a eso también hay un momento que ingresó un medio para que encontró dinero pero en realidad era un dinero para una refacción que había en el lugar que había en el lugar alguna información dice que a ver que Maciel lo conocía ya previamente al padre al cura porque los dos son dormiendo de la misma ciudad tenían un conocimiento y recordamos las declaraciones que ha hecho el padre el cura que decía que lo había visto dormir en la comisaría y por eso le había ofrecido un lugar esta es la declaración que hizo el cura de la iglesia ahí de 9 de julio en una declaración el sacerdote dijo yo no lo conocía no tenía trato con él todo el mundo me hablaba mal de él pero por qué yo iba a pensar mal me acuerdo porque lo dijo en la televisión y cuando yo te decía la iglesia al arzobispo y demás en corriente es muy común que ellos mismos pidan una marcha que interpelen a la política yo los veo muy callados te repito en una ciudad como corriente tan tan católica sí pero por eso pero muchas de las marchas que se realizan en la ciudad de Goya por ejemplo y también el 9 de julio son organizados a través de gente que está relacionada con la iglesia fundamentalmente a través de la hermana Marta Peloni de la red de infancia pero no es la iglesia Marta Peloni no, no, no está bien pero voy a que son por ejemplo instituciones católicas me refiero a ver quizás en relación a lo que está diciendo quizás se tardó un tiempo digamos bastante extenso para dar un comunicado del arzobispado a la iglesia y demás y no lo dio hace mucho a ver la semana pasada me equivoco hablando de iglesia aparte pasaron cosas tan extrañas les voy a decir también a la gente como que en un momento aparecían acompañando y dando contención a la familia una iglesia no reconocida con algunos especies de monjes con unos atuendos de frailes franciscanos que después salió un comunicado del arzobispado también diciendo que no era una iglesia oficialmente reconocida también te quiero contar que en esto de llamar al 137 y haber alertas por todos lados en un rato te vamos a dar el detalle bueno hubo uno al que lo demoraron y va a tener que dar explicaciones a 36 llamados 36 llamados en la provincia de Buenos Aires quedó detenido en un ratito nos vamos a meter con eso porque además en ese contexto lo buscaron en Avellaneda a Loan a partir del seguimiento de un vehículo y lo buscaron también hablando de iglesias en una sede de una iglesia evangélica en la provincia de Misiones o sea que búsquedas por todos lados y la justicia está obligada a llevarlas adelante Rafael quiero recorrer con vos y con los compañeros la posibilidad de quien puede ser el cuarto hombre las distintas hipótesis que hay y hay una que tiene que ver con el candidato de la familia la familia le apunta a alguien José el hermano de Loan fue y apuntó a alguien que es alguien del entorno de Benítez de uno de los detenidos ¿tenés información para profundizar al respecto? a ver hay una sospecha sí con relación a un pariente muy directo de Benítez obviamente por cuestiones no voy a dar el nombre del mismo se tiene que agarrar la justicia pero lo está investigando y sería además una persona que es uno de los mejores vaqueanos si no el mejor de Nueve Julio un familiar de Benítez vamos a ser así prolijitos después si es uno de los mejores vaqueanos un hombre que conoce como la palma de la mano y que pueda andar a caballo en esa zona tan complicado que si uno lo pudiera plantar en esa zona ponerlo arriba de un caballo como en efecto estuvo y algunos señalan haberlo visto es un hombre que sería un verdadero capitán en esa zona bueno recordemos también Rafael y se sonríe Rafael recordemos también Rafael es el mejor vaqueano ahora son bien Benítez se levantó de la mesa antes que todos y se fue para el lado del naranjal ahí esperó a que lleguen los chicos junto con la udelina y él llega a ventaja al resto por decirlo así en al menos 10 minutos está bien lo que señalás entonces es el primero que se va el primero que llega a ese lugar tranquilamente se pudo haber encontrado con alguien y no es menor el hecho que él después desaparece del lugar se va vuelve agitado transpirado sin una remera remera que nunca apareció remera que obviamente no pudo ser peritada remera que decían que era color roja o bordó y acá nos dijeron que era color azul el abogado mismo de Benítez dijo que esa remera roja no existía y hay fotos de la remera roja entonces si tiene que ver esa cuarta persona ese cuarto hombre con Benítez ahí encontraríamos la explicación de por qué Benítez se fue antes de la mesa y esta persona anda a caballo me decías Rafael es un muy buen vaquiano el mejor de la zona porque hay que pensar porque conoces el terreno que si alguien hizo la maniobra de extracción al chiquito lo puede haber llevado a caballo y otra cuestión también que es importante a ver qué puede haber pasado con el niño porque todos dicen por qué no gritó por qué alguien lo hubiese escuchado o directamente alguien lo agarra tapa la boca lo más rápido posible o la otra circunstancia también es que a ver qué lo puede incentivar a Loa él encantaba a los caballos claro él era él no lo cantaba es más cuando en el mismo almuerzo él le dice al padre que el caballo estaba suelto digamos no estaba y le dice no cae tranquilo que no vaya el lejos siempre estaba pendiente el caballo excelente lo paso un limpio excelente lo que nos trae Rafael con un profundo conocimiento de la causa además y una buena memoria nos va recordando cosas porque toda la maniobra de si se cambió la remera o no si en algún momento hasta el jefe de los bomberos también dice haberlo visto en un determinado momento con la remera enrollada en el brazo con el torso desnudo entonces pudo haber utilizado la remera con algún producto para adormecerlo a Loan mientras vemos a José su hermano ya allí a punto de encabezar la marcha desde Plaza de Mayo a Congreso en un ratito vamos a estar comunicándonos con Lula Baldi y la otra cuestión que no es menor es que ese día Loan que no iba a ir a este almuerzo que no iba a ir con su papá el itinerario que tenía previsto José Padre era ir a caballo dejar el caballito allí en la casa de la abuela en el campo y después volverse de alguna manera probablemente en moto o en algún vehículo que alguien lo alcanzara de vuelta al pueblo entonces este es un dato que no es menor porque durante todo el almuerzo y hasta nos lo cuentan algunos de los detenidos Carlos Pérez por ejemplo que dicen que Len estaba como muy pendiente permanentemente su preocupación por el caballito siendo que además le costaba insertarse en un grupo de chicos más grande con los que no se conocía entonces él casi que estaba más pendiente de un perrito de un perrito que tiene la abuela que allí jugó con la hija de Camila que era con la que estaba más próxima en edad y el otro tema con el que estaba pendiente era el caballito con lo cual ojo a este dato también porque si hay un cuarto hombre y alguien que se acerca a caballo también puede ser un llamador así como en otros ámbitos algunos pedófilos o algunos secuestradores utilizan un globo una golosina para atraer la atención de un chico por ahí a Loan le puede haber servido de llamador te veo asintiendo con la cabeza Claudio un caballito claro porque justamente el criterio del secuestrador el criterio de quien rapta es convocar sin que genere dudas y sin que genere una sensación de peligro evidentemente hay otro candidato en estas preguntas que hacemos de quien es el cuarto hombre ya voy al móvil el candidato a la familia Rafael Palacios nos puntualiza en alguien vinculado a Benítez un familiar directo el mejor o uno de los mejores vaquianos de la zona alguien que se mueve a caballo un verdadero lo digo yo un verdadero capitán en ese lugar